Hace seis años, los tamaulipecos me dieron su confianza y he trabajado intensamente para hacer de nuestro estado uno de los más fuertes del país. 2010 nos ha presentado enormes desafíos. Aún así hemos avanzado. Hoy tenemos una poderosa infraestructura. Los logros en salud son históricos. Nosotros innovamos en la educación, ampliamos la red carretera, invertimos en el campo, generamos empleos y ayudamos como nunca a nuestra gente. Mi trabajo como gobernador termina en unos días, pero como tamulipeco, mi lealtad con esta tierra y con ustedes es para siempre. ¿Qué situación en esos momentos con el culpado? Bueno, ustedes saben que el día de hoy fue que ha ejecutado una orden de aprehensión, el rindió su declaración preparatoria, por supuesto negando los hechos que se le imputa. Y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, que se va a vencer el próximo jueves 12 a las 11.30 de la mañana. Y todo este periodo, bueno, la defensa va a tratar de aportar pruebas para desacreditar esta injusta acusación. ¿Se ha solicitado alguna protección para alguna extradicción posible? Aquí en el juzgado no habrá nada. ¿Y mientras el exgobernador permanecerá aquí recluido? ¿Presión preventiva? Sí, mientras aquí está recluido. Ya hablamos con él. Está tranquilo, está sorprendido por la acción, pero está tranquilo. ¿Ha solicitado ustedes alguna protección adicional para el exgobernador en este centro penitenciario? Yo creo que la obligación de las autoridades de Tamaulipas es velar por su seguridad, velar por su salud y debe haber un respeto a sus derechos humanos.